Seguimos nosotros este ecos del mediodía, otra grata visita a la tecnología, nos permite casi poder tenerlos muy cerquitas, pero no están tan cerquitas. El caso también de Lucio Camuso, que decidió recorrer los caminos argentinos con su moto. Lucio, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, ¿se va? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Bueno, ¿a dónde estás ahora? Contame. Ahora estoy parando en Tilcara, bueno, vengo viajando desde Chañar, pasé por Córdoba, Santiago del Estero, Salta, y ahora estoy acá. Contame, Lucio, bueno, ¿cómo arranca esta idea de viaje? Si lo tenías pensado hace ya mucho tiempo, si surgió ahora, ¿por qué en moto? Contame un poco. No, bueno, un poco de hace como varios años que lo venían maquinando, viste, y pensando, qué sé yo, un poco por situaciones, por cosas que estaban pasando, y más allá de que a uno también le guste viajar y eso. Igual, bueno, de hace unos años así como que empecé a viajar y al conocer a otras personas y ver cómo se manejaban y ver que había personas que vivían así, que su estilo de vida era este. Sí. Y después, bueno, hablando a otras personas y viendo cómo vivían, que hacía ya un año que estaban de viaje, que dos, que tres, que yo vengo acá, que yo vengo allá, y uno que a lo mejor venía de vacaciones, solamente tenía un tiempo ahí medio acotado. Y bueno, yo como que el sueño mío en un momento pasó a ser ese, viste, de decir, bueno, en algún momento quiero estar en la situación que está esta persona, sí. Bien. Y bueno, y a poco lo fui armando en la cabeza, bueno, después también por situaciones que van pasando, también como que la idea siguió. Y bueno, y ya tenía pensado, bueno, el año pasado salir antes del arranque de la pandemia y tenía pensado otro viaje totalmente distinto, pero bueno, después de la pandemia me, como que me cambió los planes, me quedé en el pueblo, seguí trabajando y ya cuando, bueno, llegando ahora a abril, que ya me decidí a irme, bueno, dejando el trabajo y todo. Bueno, ya el viaje fue otro, fue dentro acá del país, obviamente, porque por ahí las fronteras no están abiertas y bueno, y como me pareció, estaba bueno para viajar, como a mí me gustaban las motos y todo, me pareció como está bueno recorrer así en moto porque te da como una facilidad, una libertad de movimiento que hoy a lo mejor es estar complicado con el tema de la pandemia, no tenés, si está a patas, dependés del transporte público, esas cosas. Bien. ¿Por qué, bueno, la moto, elegís la moto, siempre te gustó la moto o podría haber sido en algún vehículo? Bueno, sí, me gustó la moto, además que, bueno, primero que es como un vehículo más económico que un auto, la mantención y demás, además que tiene, es como una aventura también en sí, como una mini aventura que uno va recorriendo, no es lo mismo ir en un auto que ir en una moto, o sea, para el que por ahí anda en moto, el que lo sabe, que le gusta viajar, que es como que tiene otro, como el sentido de una libertad, de otra cosa que no la sentís con el auto, que está muy bueno y, bueno, además es práctico, es ágil, es barato, sí, un poco porque también es, por eso, un poco de todo, no por algo en especial, sino solamente. ¿Cuál fue el momento en que hacés el click, que como vos recién me comentabas, lo estuviste estudiando, masticando, quizás a lo mejor hasta dudando, bueno, llegó un día que, bueno, te decidís, no, no, yo quiero esto y lo voy a hacer. ¿Cuál fue ese momento que te terminó de decidir de hacer el viaje? Ah, bueno, es un poco, es como que no hay a lo mejor un momento puntual, se va dando un poco de todo porque, más allá de que uno está viajando, le está pasando bien y todo, por ahí, bueno, no es fácil irse de la zona de confort o del círculo donde uno está cómodo, se siente tranquilo, tenés tus amigos, tenés tu familia, pareja, lo que sea, y, bueno, y dejar un poco todo no es fácil por ahí porque, obviamente son los afectos, es por ahí lo único que lo ata a uno porque después otra cosa no, bueno, además el trabajo y eso, pero es como que fue, viste, un proceso y el click ya como que lo tenía hecho en un momento, pero como que siempre, por ahí en un momento estaba estudiando, quería terminar de estudiar y entonces ya como que, por más que yo decía, sí, me voy a ir de viaje, tenía tres años por delante que a lo mejor no me iba a ir, entonces como que se te va achicando un poco ese entusiasmo o eso. Y después, bueno, cuando llega el momento ya de decidirle, la decisión por ahí la tomé más el año pasado, entre el 2019 y 2020, pero bueno, ya el año pasado cuando pasó toda la pandemia y tuve que esperar y qué sé yo, como que tuve que volver a entusiasmarme y eso. Y bueno, y ahora, fin de año, cuando más o menos las cosas andaban bien y, bueno, aflojó un poco el tema de las restricciones y eso, ya ahí como que me convencí y empecé ya a programar un poco qué es lo que iba a hacer, qué es lo que necesitaba, qué tenía que comprar, qué tenía que buscar y ambientalizarme un poco de, ya como para salir. Y bueno, ya lo que fue hasta abril yo estuve ahí trabajando y demás y después, bueno, ya en mayo es como que me dediqué directamente por un par de semanas a saludar a, bueno, a mi hijo, a mi familia, a conseguirme todas las cosas que me faltaban, ordenarme un poco y ya, creo que a mediados de marzo arranqué, debe ser ya así, hace ya un mes que estoy, un mes, 40 días. Bien, te veo contento, te veo disfrutando de eso que anhelaste mucho tiempo o que fuiste planeando en tu mente y ahora ya es, bueno, ya es realidad. Arrancaste, bueno, desde Chañar, pasaste por Córdoba y, bueno, ¿cuáles fueron un poquito los destinos que fuiste tocando hasta llegar ahora a Jujuy? Sí, bueno, de Chañar, me fui por, bueno, por la autopista Córdoba-Rosario, llego de la, lo que es la Córdoba-Capital, después del Valle de Punilla, estuve ahí un tiempo, bueno, de mi familia allá, en Vigalema C, y recorriendo un poco la zona, pero bueno, también ahí tuve un momento en que pasó eso de esos nueve días de restricción y, bueno, que estuve un poco quieto ahí, disfrutando, pero tranquilo, sin moverme mucho, pero siempre y cuando podía, siempre y cuando arrancaba a algún lado mientras que se podía y, bueno, no había restricción. Bueno, una vez que se terminó eso, ya desde ahí, me fui directamente a Santiago del Estero, a La Habana, en realidad, al lado de Santiago de la Capital, que estuve parando en la casa de una persona ahí de Chañar, también de Sandra Capelari, que, bueno, me recibieron muy bien, me entendieron muy bien, estuve también cuatro o cinco días ahí también, que, bueno, tuve un par de restricciones, pero pude conocer bastante lo que es la ciudad y, y, bueno, de la capital y de la banda, bueno, pero lo malo, bueno, no pude ni una peña, nada, porque estaba todo, está todo, así como clausurado, suspendido por el momento. Y de ahí, de Santiago, mi idea original era entrar por Tucumán, a lo que es el norte, pero tuve que entrar por Santiago porque Tucumán estaba cerrado el turismo, y yo como que cada vez que me voy a algún lugar, tengo que hacer tipo una logística para ver por dónde puedo pasar, si tengo que entrar a tal provincia, qué es lo que tengo que presentar a la entrada, si es que tengo que presentar algo o no, porque cada provincia como que tiene su manejo y, de acuerdo al momento, también algunas te pueden pedir un PCR, otras te pueden pedir otra cosa, bueno. Y es como que por la situación decidí entrar por Santiago, porque desde Santiago a Salta, ya desde ahí de Santiago a la banda me fui a Rosario de la Frontera a Salta, ya ningún tipo de restricciones, ni de control, ni nada, o sea, ya lo que es Salta, Jujuy, está bastante bien. Y entonces ya una vez que entré en Salta, en Rosario de la Frontera, que fue tipo nomás como de paso, me voy, paso por Salta Capital, vuelo un poquito para el sur, llego hasta Coronel Molde, que está sobre la ruta, si no me acuerdo, de 68, que en Coronel Molde está el dique Cabra Corral, que es un dique ahí, bueno, hermoso, que está en la provincia de Salta. Sí. Bueno, estuve ahí parando un día, nomás como conociendo un poco el lugar, también haciendo de parada, para después al otro día seguir hasta Cafayate. Que bueno, esa ruta de Coronel Molde hasta Cafayate, bueno, pasá por la famosa Pebrada de las Conchas, que es un lugar que, bueno, su formación es geológica ahí, que se formó por ahí la erosión del agua, el viento, que es una hermosa, impresionante. Y bueno, de ahí ya, al llegar a Cafayate, estuve unos días, bueno, siempre tratando de hacer base en algún lugar como para salir a recorrer, como hace todo el mundo, para empezar de viaje. Y estuve unos días, bastante días en Cafayate, donde, bueno, conocí el lugar de La Redonda, y de Cafayate también agarré la ruta 40 al norte hacia Cachi, de Cachi me desvié al oeste, al este, perdón, pasando por el Parque Nacional de Los Cardones, otra cosa hermosa también, impresionante. Ya es como que los mismos caminos son turísticos ya, la misma ruta, no es necesario por ahí llegar a un punto especial. Tal cual. Desde ahí bajando del Parque Nacional de Los Cardones, que llegás a 3.500, 3.400 metros de altura, empezás a bajar por la Cuesta del Obispo, Siendo a Celeste, también hermoso, y pasás como saliendo del desierto a la yunga de Salta, lo que es una yunga que es como una selva en altura, una zona, o sea, una zona totalmente seca de área, una zona húmeda con mucha vegetación, y de ahí otra vez volviendo a Cafayate, y bueno, son un poco así esos recorridos que vas haciendo, y después ya una vez que estuve en Cafayate, que bueno, que estuve, que me pareció como que podía seguir, de Salta ya, o sea, Cafayate-Salta, me fui para Salta capital, un poquito más al norte, donde paré también ya en una zona de yunga, nomás de paso, y de ahí seguí, seguí más para el norte, entrando en Jujuy, también siempre por la yunga, hasta que ya en un momento entro acá lo que es la quebrada de Humahuaca, y bueno, ahora estoy acá en Tilcara, que también es un buen lugar como para hacer base, y bueno, recorrer todo lo que hay aquí en la zona, que hay muchísimas cosas, tener, no sé, Humahuaca, Uquía, Purmamarca, Maimaragua, Calera, Iruya, tener miles de lugares, que hermoso, como para recorrer, y Tilcara es un buen lugar como para hacer base, porque tiene bastantes cosas, está bueno. ¿Con qué moto estás haciendo todo este recorrido, Lucio? Con una, es una Honda Twister, la famosa Honda Twister 250, que bueno, es como para viajar en ruta, es una buena moto, tiene una velocidad por ahí, la puede poner a una velocidad crucero, 110, 120 kilómetros, 100, viaja tranquilo, por ahí bueno, no hay una moto como para, en vez de ser por todos lados, porque es más de calle, por ahí para meterse en caminos de ripi, y eso bueno, cuesta un poquito, pero bueno, con tranquilidad, y sabiendo las limitaciones, te pueden mandar por bastante lugar. ¿Siempre parando en algún hostel, o acampando, o en algún lado? Es como que bueno, recién ahora, sí, ya hice un poco de todo, acampé, paré en casa de familia, paré en casa de mi familia, paré en hostel, de todo, pero, por ahí sí, lo que busco uno, es un poco, es un, meterse en el lugar, donde haya otro viajero, otra gente, para bueno, porque está bueno también, estar con alguien, compartir, conocer otras personas, y bueno, por eso, por ahí está bueno el hostel, porque, por ahí que lo conoce, sabe, pero el que no lo conoce, son lugares donde, el concepto del hostel en sí, es compartir, son habitaciones compartidas, cocina compartida, el lugar, todos los lugares comunes compartidos, también tenés tus lugares privados, además, pero bueno, y es como que está bueno, porque, cuando esté todo liberado, todos los lugares, sí, se llenan de turistas, de todo el mundo, y es como que, tenés mucho para aprender, mucho para conocer, y está bueno, y además, bueno, obviamente, son a veces más económicos, que, y andar parando en hoteles, y esas cosas. Y seguro, seguro. Lucio, ¿cuál es tu idea, o sea, si bien creo, por lo que me vas pintando, por lo que me vas comentando, no hay un destino final, de viaje, pero, bueno, yendo por Jujuy, por todos estos lugares, que me estás nombrando, ¿hay algún lugar, por el cual, decís, bueno, me gustaría, o intentaría llegar hasta acá? No, un poco es, como que mi primer meta, por ahí, por así decirlo, era llegar a todo lo que era quebrado, más vaca, esta zona. Por ejemplo, bueno, ahora paré en este hostel, reservé acá, tengo ya, de hecho, una reserva por un mes, me voy a quedar acá, como para poder hacer una buena base, y recorrer todo lo que es la zona. Y en lo que pase ese mes, veré, porque no tengo una, una meta fija, no tengo, de acuerdo, lo que va surgiendo, porque, no tiene sentido, por ahí, estructurarse tanto, sabiendo que, pienso seguir rodando por ahí. Lucio, la última, bueno, ¿qué pensaron ahí, en casa, cuando comentaste, hiciste un primer comentario, de esto, bueno, me voy a, me voy a hacer un viaje, este, dejo un trabajo, pero es lo que me gusta a mí, lo quiero hacer, ¿cómo vieron ellos eso? Vos, a vos, vos ya lo tenías decidido, pero, es importante, por ahí, tener el apoyo, de los más cercanos. Sí, no, en ese sentido, mi familia, la verdad que, siempre, siempre me bancó, ya me conocen, me conocen, la forma que pienso, y, lo vengo pensando, de hace un tiempo, y todo eso, pero, no, bueno, ellos siempre, mi vieja, siempre bancándome, o sea, ayudándome lo que podía, dando una mano, nunca, en ningún momento, o sea, obviamente, que uno toma su decisión, ella es grande, pero, por ahí también está bueno, y bueno, nada, la verdad que, en ese sentido, obviamente, cuando me fui, bueno, mi vieja, un poco ahí, un poco triste, y demás, pero, siempre sabiendo, que es lo que yo quería, y, Lucio, ahí, bueno, despacito, por ahí, se nos va, entrecortando un poco, la llamada, ahora recién, bueno, yo te deseo, de acá, del equipo, de Ecos, de SL3, que te vaya, muy bien, este, cuídate mucho, y disfrutalo, disfrutalo, todo lo que más pueda, nada, le deseo, muchas gracias, seguro que, es la idea, la idea es pasarlo bien, aprender, y, y qué sé yo, y bueno, también ver, a ver, qué es lo que puede surgir, de todo eso. Te vamos a usar, te vamos a usar, como corresponsal, en el, en el norte, así que si, si ves algo, que podés mandarnos, como material, lo enviás, para mostrarlo. Y por ejemplo, ahora acá hay una, están diciendo que va a haber, como una ráfaga de, por lo que han dicho, hasta de 100 kilómetros, por hora de viento, que creo que se viene, del lado del, del oeste, del lado del pacífico, y bueno, acá al oeste de Tilcara, de toda la quebrada, está la salina grande, de Jujuy, que, bueno, viene ahí, ahora el viento, debe estar furioso, pero, tremendo, y acá también, hay mucho viento, y es como que se hace, toda una neblina, que es, en realidad, no deja de, no es más que tierra o arena, así que vuela por el aire, la verdad que, además, allá de que es molesto y todo, es como una parte también, es algo más del lugar, del paisaje. Seguro, seguro, eh, Lucio, un abrazo, enorme, viejo. Dale, Seba, nos estamos viendo. Chau, chau. Dale, chau, gracias, nos vemos. Chau,